¿Qué es el curso de comercialización de productos y servicios? Especialmente el inicio de nuestro curso que es a través de lo que es conocer lo que son las marcas o por lo menos hacer un acercamiento a lo que es una marca y cuáles son las estrategias que tienen las organizaciones a través de su marca para poder llegar a generar un valor agregado y competitivo en la comercialización precisamente de productos o servicios. Entonces, entendiendo lo que es una marca, la podemos entender como toda aquella parte gráfica y como lo decía, competitiva, susceptible a la presentación y que el mismo mercado de productos y servicios se vea afectado, bien sea en forma positiva o negativa de acuerdo a la estrategia organizacional para asentar una marca. Entendido entonces lo que es una marca, podemos definirla por lo menos en tres funciones básicas. La primera es la marca como identificación comercial. Las empresas, a través de todas sus estrategias de mercadeo, sus estrategias para llegar más a las personas, para llegar a identificarse, entonces generan una serie de marcas, sea a través de logotipos o a través de nombres que impacten y a través de eso entonces se hacen reconocer y a través de eso son fuertes y competitivas en el desarrollo de lo que son las estrategias de mercadeo. Otra de las variables es la variable estratégica y es que precisamente la marca va a hacer ese apalancamiento, ese bastón que nos permite a través de esas estrategias de mercadeo poder llegar a ampliar lo que es la competitividad de acuerdo a la población y al mercado que esté enfocado al producto o servicio producido por la organización. Y una tercera variable es el conjunto de atributos que identifican el producto o servicio, es decir, a través de la marca yo tendré que ir identificando cuáles son unas condiciones y unas características del producto o servicio que estoy ofertando. De esta manera, entonces a través de una identificación comercial, a través de unas estrategias de mercadeo a través de la marca y a través de lo que son unos atributos del producto o servicio, pues estaré generando un valor agregado y a su vez unas estrategias competitivas como organización en esta comercialización. Si estamos hablando de marcas, pues tenemos que hablar de por lo menos unos tipos básicos de marcas que existen a nivel de mercadeo y esas marcas están dadas las primeras lo que son el tipo de marca nominativo. El tipo de marca nominativo, pues son apenas letras, números o combinación de estos que me permiten darle un nombre a esa marca. Entonces, en esas palabras, números o la combinación de ellas tenemos marcas tan reconocidas como Coca-Cola. Coca-Cola, a partir de lo que es el nombre Coca-Cola, pues genera toda una competitividad y un reconocimiento en el mercado. Sony, también son simples palabras puestas para poder llegar a darle un nombre a una marca determinada, lo mismo que Levi's. Estas hacen parte de los ejemplos de lo que son las marcas nominativas. Otro tipo de marcas son las figurativas. Contrario a lo que son las nominativas, las marcas figurativas están dadas por eso, símbolos o logotipos que identifican lo que son una marca. Y esos logotipos, entonces, tenemos algunos ejemplos, pero hay cientos de marcas reconocidas que con solo identificar un logotipo podemos llegar a también conocer cuál es el producto, el servicio o cuál es la organización que está detrás de esa marca. Y tenemos unas reconocidas como McDonald's, tenemos a Volkswagen y tenemos a Nike. Estas marcas, con solo identificar cada uno de los logotipos, sabemos también qué tipo de producto estamos hablando, qué tipo de mercado y qué tipo de organización. Es decir, que han hecho una estrategia a través de todo, de solo un logotipo para que sean reconocidas a nivel mundial. Y para un ejemplo claro de esto es que nosotros, los que tenemos hijos, por lo menos viven enamorados de lo que son McDonald's y toda su estrategia de mercadeo para que los niños a través de la cajita feliz y todos los demás productos que ofertan para ellos, entonces, sean atraídos y pues detrás de ellos, pues igual también irá toda su familia a hacer consumo dentro de la marca o dentro de la tienda. Entonces, un niño sin necesidad de leer, con el hecho de identificar el símbolo o el logotipo de McDonald's, pues ya está atraído y ya sabe de qué estamos hablando, de qué producto, de qué organización y de hecho hay todo un mundo de mercadeo detrás de lo que es un simple símbolo. O sea, es decir, que no necesitamos leer, no necesitamos hacer un análisis más profundo de lo que es el símbolo, sino solo con el reconocimiento ya hay una ventaja competitiva. Otro de los tipos es las marcas mixtas. En el tipo de marca mixta, pues entonces es nominativa, como veíamos en esta diapositiva, que son las que tienen letras o números para identificar la marca, las figurativas que son símbolos. Entonces, es una combinación entre estos dos tipos y tenemos como Lacoste, tenemos como Bimbo, que es un símbolo acompañado de lo que son las nominativas a través de números o de letras. Y YouTube, que también tiene un símbolo y unas letras que ya generan una identificación en el mercado. Otro de los tipos de marcas que encontramos también son las tridimensionales. Y estas marcas tridimensionales no solo están dadas por lo que puede ser unas letras, por lo que puede ser un símbolo o un logotipo, ni una combinación de ellas, sino las tridimensionales generan valor o generan competitividad a través de su marca, de acuerdo a lo que son los empaques, de acuerdo a lo que son los productos o sus envases, que como su nombre lo indica son tridimensionales. Entonces, hay unos chocolates que vienen en triángulo y son identificados y las personas que gustan del chocolate, con el solo reconocer el empaque, ya están generando valor a esa marca y un reconocimiento que tienen como producto. Coca-Cola también entonces no solo compite con lo que es la marca a través del nombre Coca-Cola, sino también todos sus empaques generan un reconocimiento de acuerdo a como están diseñados. En ese orden de días, las marcas tridimensionales están dadas también para competir a través del símbolo, pero lo que son figuras. Y por otro lado están las sonoras. En el caso del tipo de marca sonoro, es que a través de un audio, cómo podemos llegar a identificar, cómo podemos identificar un producto, un servicio o una organización. Entonces, para eso, un ejemplo es Coordinadora, otro ejemplo es la 20th Century Fox, que también a través de todo, solo un audio, podemos llegar a generar un reconocimiento del producto o servicio. Los Simpsons también están dados que usted solo con escuchar, esto es un producto, como tal, y con solo escuchar lo que es el intro del programa, ya también grandes y chicos hacemos un reconocimiento del producto que están ofertando. Entonces, esto son las marcas, son unas estrategias de reconocimiento de organizaciones o de productos o servicios que queremos poner en el mercado y tras de eso hay una estrategia muy fuerte de reconocimiento de lo que son estas organizaciones. Entonces, con esto cerramos lo que es las marcas y por lo menos un abordaje sencillo de lo que son los tipos de marcas y cuál es la estrategia en cada uno de ellos. Muchas gracias.